Hoy estoy juntando mis referentes, mis asesores distritales, que son 5.226 en toda la provincia de Buenos Aires. Es una oportunidad, no había un lugar amplio para juntarlo y como hay muchos temas importantes para hablar, me parece que es un día excelente y un lugar excelente para poder reunirnos en este lugar y hablar las cosas que tenemos que hablar, en serio. El nestorismo lo han puesto algún periodista, pero si me dicen que si soy kirchnerista, soy kirchnerista, si soy peronista y kirchnerista y banqué siempre el modelo y hoy estoy para decirle a la gente qué es el modelo, qué fue el modelo y qué será el modelo. Nuestra provincia de Buenos Aires tiene muchas dificultades, ahí tenemos severos problemas que tenemos que solucionar. Si nosotros no nos ponemos a trabajar rápido, seguramente con lo que se ha hecho no alcanza. Pichi, lo tentaron desde el Frente Renovador, porque usted integra una banca del Senado y desde esa Cámara se han pasado muchos dirigentes al espacio de Sergio Massa. ¿Cómo mira también el espacio de Tigrense? No, me parece que es un espacio más. Ha ganado porque si usted ponía a cualquier adversario me parece que podía ganar. Me parece a mí que es un candidato más. Hay que ver, porque lo que pasa en política es tan rápido todo. Lo que pasa hoy, mañana puede ser distinto o puede ser superador. O sea, yo digo que fue más de marketing las campañas y todas las campañas son de marketing y desgraciadamente se está trabajando mucho con los medios. ¿Qué opina, Kichi, del lanzamiento del Frente Amplio de UNED? Bueno, la alianza también es una oportunidad. En la desesperación se juntaron y después terminó prendido fuego el país. Que presenten propuestas superadoras y que no pongan palo en la rueda, que no está todo mal, pero que hagan mejores propuestas. Porque parece que a alguien le tiene que ir mal para que a ellos le vaya bien. Hablar mal, que se caiga el gobierno que está para poder subir. No lo hacen con una propuesta superadora que es lo que está necesitando nuestra sociedad. Esto es lo que está pasando. No hay uno que haya presentado una propuesta superadora al proyecto de Néstor y Cristina. Para hacer campaña todos pueden hablar. Yo digo que no se apuren, porque este país es muy difícil manejarlo. Y que los candidatos que quieran ser, que tengan muchas ganas, me parece bárbaro. Y que tengan deseo de ser presidentes, me parece bárbaro. Pero ojo, ojo porque no es fácil manejar cuando uno está arriba. Yo digo que tengan que ser respetuosos de la sociedad y no querer llegar por querer llegar de cualquier forma sin importarle pisar en la cabeza o hacer un desastre. ¿Cómo ha pasado? Porque el rejunte de la alianza terminó como terminó.